Sí, papi. Nosotros estamos bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, hija. Aquí la verdad es que es un poco difícil estar lejos de mi país, tan lejos de ustedes. Los extraño mucho, los amo mucho. Nosotros también, papito. Te extrañamos. ¡Ya regresa! Eso es lo que quiero, hijitos, ya regresar, pero bueno, todavía tengo que estar un tiempo más por acá. Pórtense bien con su abuelita Lidia, háganle caso, ¿sí? Por favor, pórtense bien. Los tengo que dejar, tengo que regresar a trabajar. No olviden que los amo. Sí, papi. Bye. No tuve corazón para decirle a mi papá que doña Lucha nos tiene mal y que no nos dé el dinero que él nos manda. Pobre de mi papá, está en un país diferente al nuestro. No. Todo tiene que seguir siendo nuestro secreto, niños, por su papá, que ha de estarle sufriendo mucho. Y ninguno de nosotros quiere preocuparlo más, ¿o sí? No. Entonces les aconsejo que sigamos con nuestro secreto y que aguantemos. Ayer hablamos con mi papá por videollamada. Y nos dijo que sí nos está mandando dinero para nosotros. ¿Por qué se está quedando con todo el dinero? Porque no alcanza. En realidad, el dinero que manda Bernabé es una miseria. Yo no le he querido decir nada para no preocuparlo, pero yo tengo que hacerlo rendir. Por favor. De verdad, Cintia, tu papá no hace más esfuerzo por ganar más dinero. Pero así como me lo estás diciendo a mí, díselo a él, que sepa, que sepa por lo que estamos pasando. Díselo. No. No vamos a preocupar a Bernabé con problemas de dinero. No. Él no está en su país. Se está sufriendo mucho. Pues es lo que yo digo. Pobre Bernabé. Sufriendo allá solo y todo por el maldito dinero. Porque aquí hay que pagar los gastos de la casa. Así que... Por favor, deja de presionarme que dinero no hay. Si el dinero que manda Bernabé no alcanza, a partir de ahora, yo voy a pagar los gastos de mis nietos y los míos. Hola, no. ¿Cómo crees? Dáselo. Ay, vaya, doña Lidia. Hasta que sirve para algo. Ay, fíjase, ¿por dónde camina, anciana? Ay, ay, no. Es torta. Es torta. ¿Qué es esto? Esto es droga. Madre mía. Están llenas de droga. Ay, ay, no. No, Dios mío. No. Ay, no. Chema. Chema. ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, ¿para qué quiere verme? ¿No debería estar entregando las canastas en las prepas o qué? Así que me estabas usando para vender droga, ¿verdad? Ay, ya se dio cuenta qué es lo que vendemos. Ya sé. Y esto no se va a quedar así. Pues, mire, usted no va a ninguna parte, ¿sí? Porque ya sabe lo que vendo. Usted no sale de aquí, ¿cómo ve? No porque esté viejita, se la voy a perdonar. No se pase. Te voy a aparecer en un lote baldío, ¿cómo ve? No te equivoques, Chema. Lo que yo quiero es más dinero. No me voy a ir a ningún lado. Si me estás usando para transportar droga, lo más justo es que me pagues mejor. Ok. 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 Adiós. 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 Buenos días, Chema. ¿Cómo le va? ¿Ya está lista para los pedidos de hoy? Hoy son dos pedidos más de lo normal. ¿Por qué? ¿Qué cree? Ya conseguimos territorio en la zona sur. ¡Uy! Esa voz me agrada. Qué bueno que el negocio crezca. Así todos podemos ganar más dinerito. Muy bien, Chema. ¿Me gusta esa actitud, señorito? Ya quiero empezar. Bueno, pues empecemos con estas dos canastas. ¿Qué le parece? Ay, tan pesaditas. Son pedidos especiales, así que cuidado con la mercancía, ¿sí? Ay, me voy como rayo a entregarlas. Pero hoy quiero que me des mi dinero por adelantar. Ándele. ¿Bien? ¡Nos vemos! Arturo, síguela. Vas. Chema, Chema. Te tengo reporte. ¿Qué? La doñita no hizo nada fuera de lo normal. Ella, a lo suyo, sin problemas y novedades, jefe. No cabe duda que todos tenemos un precio. Y la doñita es como todos. Además le encontró el gusto al dinerito y ya dejó de lado la visque moral. ¡Órale, a chambear! ¿Está bien? Dale, Poli, tómate a eso. Mírenme, ¿cómo te está quieto? Niños, ya llegué. ¡Ahora! ¡Ahora! Oh, mamá, mi amor. ¡Suertudo! Ay, y tú también. Esto es para ti, mi amor. Muchas gracias, abuelo, pero sabes que no tienes que gastar y menos en regalitos. Son mis nietos y me hace mucha ilusión poderles dar un regalito a cada uno. Muchas gracias, abuelo. ¿Estás bien? Pacho, 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 ¿qué te pasa? Tráeme el bolsillo, a favor de tu hermano. Pacho, Pacho, ¿qué te pasa? Pacho, Pacho, ¿qué te pasa? Ya está aquí, ya está aquí, tranquilo, tranquilo. Vas a estar bien, vas a estar bien. ¡Está vacío! ¡No le dimos cuenta que no tiene! ¡Vamos, vamos! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Vamos a estar bien! ¡Vamos a estar bien! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayúdenos! No, no quiero que Pancho se muera, abuelita, no quiero. No se va a morir, mi amor. Pancho va a estar muy bien. Vas a volver a jugar con él, un ratito, vas a verlo. ¡Qué demasiado, mi hermana! Señora. Doctor, ¿cómo está mi nieto? El niño está estable, la crisis ya pasó. Gracias por salvar a mi nieto. Por estar con mis cosas, no me di cuenta que el broncodilatador estaba vacío. Lo más importante es que Francisco ya está bien, y en un momento van a poder pasar con él. ¡Ay, perfecto! ¿Qué pasó, doña Lidia? Llegamos en cuanto recibí su mensaje, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno, si algo le llega a pasar al niño, no sé qué cuentas rendirle a Bernabé. Hablando de la cuenta, señoras, si quieren llevarse al niño a su casa, primero deben pagar la cuenta. Yo les diré a los de la administración para que sepan. Con permiso. Sí, claro. A mí no me vean, ¿eh? Que saben que dinero yo no tengo. No debió traerlo a un hospital privado, doña Lidia. Nos van a querer sacar un ojo de la cara. Siempre es lo mismo con usted. Nunca pedí que pagaras tú la cuenta, Lucha. La cuenta de mi nieto la pago yo. ¿En qué ando metida, doña Lidia, eh? ¿A poco de ladar y planchar ajeno saca tanto dinero? ¿O de vender tortas? Con mi abuela no se meta, déjela en paz. Ay, tú siempre tan bravucona. Le advierto que voy a estar con el ojo a visor, porque a mí se me hace que usted anda metida en algo raro. Vamos, acompáñenme. Vamos a pagar. Buenas. ¿Por qué entras como si fuera a tu casa? Ya me iba a dormir. No, no, no. Cuidadito, doña Lidia. Que no se le olvide que yo sí sé que usted es bien hipócrita. No voy a permitir que me hables así. Ay, sí, sí, lo que usted diga. Lady Diller. Claro, si usted salió bien Diller. Bien arca. Pues qué bueno que lo sabes. Porque el siguiente paso es ser asesina. Y estoy buscando con quién ensayar. Amor. 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 ¿Qué pasó, mi Chema? ¿Y ahora por qué no citas en esa casucha? Tuvimos que improvisar una casa de seguridad, porque la policía ya me confiscó mucha mercancía. Muchos de mis dealers de confianza ya están en prisión. Y gente. Tenemos un soplón aquí. ¿Tenemos un soplón aquí? ¿Eh? Para partirnos dos ahora mismo. ¿Eh? ¿Lo tengo? Y el carche no. ¿Lo hay? Buenos días. Doña Lidia. Aquí le entrego su canasta. Perfecto, ahorita se la recibo. De buena onda, ya sabe. Muy bien. Hasta mañana. Se me cuida, ¿eh? Gracias, igual, igual. Agente Ortega, ya hice la entrega. Oye, agente. Siento que en cada entrega estoy arriesgando la vida. Está bien. Como usted diga. No, no, no. Hombre, vieja chismosa. Disculpen la tardanza Pero pues me descontroló el cambio de lugar Está bonito, ¿verdad? Muy lindo día para empezar a trabajar ¿Pasa algo? Así que ha estado de chismosa con la policía, ¿verdad, doñita? No soy ninguna chismosa Y menos con la policía Ay, no se haga, vieja Si yo escuché como le estaba hablando a un tal agente Ortega A una de las salidas de la preparatoria Pues oíste mal, bella ¡Ya cállese! ¡Mugre vieja chismosa! Por su culpa he perdido mucha lana Así que ahora mismo se va a morir ¿Cómo ve? ¿Y qué se va? Bye bye, abuelita ¡Ajuelo! 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 ¡Ya todo pasó! Creí que no iban a llegar a tiempo Creí que me iban a matar Hizo usted lo correcto Cuando se dio cuenta de la droga en las tortas Mire, mire, agente Ortega Todas las tortas traen esta bolsita Y esto es droga Sí, señora Efectivamente es droga Yo no sabía que las tortas llevaban estas bolsitas de droga Se lo juro Le creo, señora Porque si usted lo hubiera sabido No estaría aquí conmigo ahora Ay, y dígame, ¿qué hago? Coopere con nosotros Con la policía Para que atrapemos a toda la organización Por favor, ayúdenos No, no, no Yo no puedo hacer eso No, no Yo solamente vine a hacer lo correcto Señora, ¿es correcto que envenenen a los jóvenes con esto? Ayúdenos a atraparlos A usted le tienen confianza Le prometo que no la voy a dejar sola Sé que tiene usted razón, agente Ortega Pero Que si no nos atrapamos ahora Esta droga le puede llegar hasta mis nietos Pero Está bien ¿Qué tengo que hacer? Ahora mismo vaya a la bodega Y dígales que ya se dio cuenta De lo que realmente están haciendo Y que quiere usted más dinero Le voy a decir la verdad Llevo un momento y que sí sentí que me iba a matar Pero lo hizo usted muy bien Gracias a usted Detuvimos a toda la banda Van a pasar muchos años en la cárcel Gracias, doña Lidia De verdad, gracias Y así fue como sucedió todo Ay, abuela Excusiste mucho Sí Y cuando me di cuenta De que las cosas estaban muy peligrosas Le hablé a Bernabé Y le conté todo lo que estaba pasando Y yo en cuanto me contó todo No dudé en regresar Y tomar el primer vuelo que pude Para venir a arreglar lo que pasa con nuestra familia ¿Por qué nunca les diste el dinero Que les mandé a mis hijos? Porque no quise Quiero el divorcio Y quiero que te largues de esta casa ahora mismo Por supuesto que me largo de esta mugre casa Y el divorcio te va a costar muy caro Te odio Por tu culpa mi hija está en la cárcel ¡Maldita mierda! ¡No te atrevas! ¡Suéltame! ¡Raván, suéltame! ¡Te voy a depatar! ¡Suéltame! 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 Perdón, suegra Me siento muy mal Pero no por bella Ni por lucha Sino por haber hecho uso de un dinero Que estaba lleno de sangre y de dolor De tantas familias que han sufrido por el narcotráfico Yo espero que... Que algún día... La Virgen de Guadalupe me pierdo por... Porque... Lo único que hice... Fue ayudar a la policía para atrapar a esos delincuentes... Y cerco su autorización... La mula... Es la mejor abuela... Y la más valiente... Y la más intrépida... Usted solo fue una víctima más de la necesidad y las amenazas... Y la obligaron a hacer algo que no quería... Te queremos, Abuel... Y entendemos por qué hiciste eso... Son cientos de niños... preadolescentes, personas de la tercera edad que somos utilizadas por el narcotráfico. Algunas no lo saben, pero otras no tienen más opciones. No hay oportunidades para gente de nuestra edad y sí muchas amenazas de los delincuentes para obligarnos a hacer la mula. Gracias por ver el video.